Y ahora si, y vuelve, Marquitos Alexander, con más fuerza, y con Bea Record Internacional. Por mi madre ecuatoriana, por destino americano, porque nací en Nueva York, mi padre vive aquí, tierrita y hermosa es, donde mi madre nació, en los Estados Unidos, por destino yo nací. Madrecita, para ti. Qué triste vivo aquí, lejos de mi madre estoy, mi padre solo está, mi madre llorando allá. ¿De qué sirve mi orgullo si mis padres no están bien, mi madre en Ecuador, mi padre en Nueva York? Son dragones, haciendo historias, siempre y por siempre. Hey amor, a ver chiquita, para ti. Qué triste vivir tan lejos, solo con mi padre aquí, mi madre llorando allá, y cada vez que vengo yo. Ecuatoriana, americana, dos amores, yo tengo, venezolana y mexicana, que lindas, tigreñitas, tigreñitas de mi vida, morenita de mi amor, tus ojitos, los luceros que brillan en mi corazón. Hey amor. Y para ti. Jenny. Y Estefanía. Y para Daisy. Qué preciosas flores. Ay, ay, ay. Cuando voy a Nueva York, allá está mi tigreñita, cuando vengo a Ecuador, aquí está mi morenita, las dos yo las amo, con todito el corazón. Siempre, siempre te amaré, toda la vida me amó. Yo no sé qué voy a hacer, mi madre llorando está. Ay, morenita, no llores, contigo regresaré. Ay, vieñita, por favor, consuela mi pena ya. Ay, yo no sé qué voy a hacer, creo que voy a morir. Qué triste vivir tan lejos, solo con mi padre aquí, mi madre llorando allá, cada vez que vengo yo. Ay, yo no sé qué voy a hacer, mi madre llorando está. Ay, morenita, no llores, por ti yo regresaré. Ay, morenita, no llores, por ti yo regresaré. Ay, morenita, no llores, por ti yo regresaré.